El Porsche 911 Turbo fue presentado en 1974 en el Salón de París con motor de 3 litros y 260 caballos. En 1977 recibe un motor de 3,3 litros que gracias a un Intercula tiene una potencia de 300 caballos. 911 Turbo es más que un auto, es un mito. En los años 70 y 80 nadie podía escapar a su fascinación. Ya fuera yuppie o fan de la técnica, abuela o niño, este auto polarizaba, se lo amaba o se lo odiaba, pero nadie quedaba indiferente. Fue el primer superdeportivo con turbo cargador de escape y combinó óptimamente prestaciones y lujo. Nacido como auto de carreras, un cambio en el reglamento no le permite salir a los circuitos. Porsche comienza a ofrecerlo entonces como deportivo de lujo. Pero una de sus características no cambia. La demora de respuesta del turbo. Walter Röhl dijo, aprietas el acelerador y los dos primeros segundos no pasa nada. Luego es como si alguien te hubiera chocado de atrás. Y es cierto, acelero. ¿Cómo acelera? Seguramente a los italianos tipo Lamborghini y Ferrari les produjo mucho miedo. El 911 Turbo costaba entonces 33.000 euros de hoy en su versión básica. 10.000 euros más que el Carrera 911 con motor aspirado. Hasta 1989 se vendieron del primer turbo 21.000 unidades. 5,5 segundos de 0 a 100, 260 kilómetros por hora de velocidad máxima. Una potencia que se las trae, pero hay que saber manejarlo. Cuando se acelera en el momento equivocado, puede que el auto sobrevive y se salga de la curva con la parte de atrás hacia adelante. Pero eso lo sabía también Porsche. Es un verdadero deportivo que exige total concentración al manejarlo, pero que lo agradece con mucha seguridad y diversión de conducir. Hasta hoy, quien quiere experimentar qué es una aceleración extrema, no encuentra opciones al 911 Turbo. ¡Qué bestia! Y la característica central del 911 Turbo no puede pasarse por alto. El alerón trasero produjo tanta impresión que también muchos conductores del 911 normal se lo pusieron a sus autos. En determinado momento, también Porsche comenzó a ofrecer el 911 normal en estilo Turbo, con alerón, ancho guardabarros y llantas Fuchs de aluminio. Así, uno podía impresionar a los demás con el Porsche pequeño. Un poco ridículo, ¿no? El diseño Turbo fue todo un éxito. Los anchos guardabarros provienen ligeramente modificados del Carrera 3 litros RS. Un diseñador le dio el último toque a la carrocería en su tiempo libre. Debido al escaso presupuesto, se le pagó con una botella de whisky. El interior contiene todos los extras de Porsche. Pero el Intercula no se ofreció sino con el 3,3 litros a partir de fines de 1977. Al primer Turbo no le faltaba nada, pero el 3,3 litros se ofreció con más confort aún. El Evalunas eléctrico, techo panorámico, también eléctrico, etc. Ese lujo había que pagarlo. En 1974 costaba 65.000 marcos alemanes. Un tercio más que el Porsche con motor aspirado más potente, el Carrera 2,7. Pero aún con una potencia increíble, es más un gran turismo que un auto de carrera. El conductor verdaderamente deportivo prefirió siempre los Porsche con motor aspirado. Porque en las curvas, el 911 con motor aspirado, se puede conducir más precisa y armónicamente que el 911 Turbo. Con este, sin embargo, Porsche ganó nuevos clientes. El 911 Turbo es el primer superdeportivo con turbocompresor. Desde entonces, Porsche juega de igual a igual con Lamborghini, Ferrari, etc. A diferencia de otros superdeportivos difíciles, en este está bien lograda la combinación entre deportividad y practicidad. Por eso, el 911 Turbo es definitivamente un hito en la historia del automóvil. Y toda una leyenda. No puede extrañar, ya que la potencia del primer superdeportivo de Porsche fascina hoy lo mismo que hace más de 30 años.